Como en todos los años, siempre tenemos que hacer un esfuerzo para que contemos con verdaderas posibilidades y entre más cantidad tengamos, creo que tendremos una mejor oportunidad de elegir a quien se merezca esta presea. Con el esfuerzo de todos podamos encontrar a los mejores candidatos y a las mejores candidatas para esta presea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.